En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reas y mora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hemos hablado mis hermanos en nuestra primera charla de hoy de la autoridad. Autoritarismo no queremos, pero tampoco vamos a comprar la mentira del igualitarismo. Eso de que todos somos iguales, en el sentido de que todos tenemos que hacer lo mismo, y tenemos que asumir cualquier rol, no es cierto, no es bueno para la sociedad. En particular, los hombres y las mujeres tenemos dones distintos, así como los papás y los hijos, también tienen una autoridad distinta. De modo tal que, en esa barca que es la familia, tiene que haber autoridad. Y dimos cuáles eran los siete grandes principios de la autoridad, empezando sobre todo por el deseo del bien. El deseo del bien del otro. Cuando uno se concentra en su propio bien, ahí es cuando cae en el autoritarismo. Porque nada más está pensando en su comodidad, nada más está pensando en su ventaja. Ahí nos equivocamos. Cuando empezamos a pensar en el bien del otro, ahí es donde se empieza, ahí es donde empieza la verdadera autoridad. El hombre debe tener, dice la Biblia, debe tener autoridad sobre la mujer, pero no es autoritarismo, no es tiranía, no es ventaja. No. Es esa conciencia, es esa mirada que busca cuál es el bien mayor para ella. Y desde esa luz, la autoridad se convierte en servicio. Según aquello que nos dice Jesús, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Bueno, vamos con nuestra segunda charla, que en cierto sentido es un complemento. Porque cuando hablamos de autoridad, de todas maneras, queda como un cierto eco, en términos como de poder, como una cosa así. Ahora vamos con una segunda charla, y en esta segunda charla hablamos, ¿sabe de qué? De tres letras C. Las dijimos al principio en la mañana, si será que se acuerdan cuáles son las tres C's que dijimos, a ver cuál era. Compasión, comprensión, comunicación, solo una persona. Bueno, bendito sea Dios, ahí se salvó la charla porque hubo una persona que tomó apuntes. Los demás están mirando allá para arriba, para abajo sus cuadernos, ¿dónde fue que escribí eso? Yo me acordaba. Importante la gente que está concentrada, esa concentración, pero que guarde realmente allá en su cabecita y sobre todo en su corazón la enseñanza. Entonces vamos a hablar de tres letras C. En realidad la que nos interesa más es la comunicación, porque tenemos una clara conciencia de que solamente a través de una buena comunicación puede subsistir la familia. La comunicación es indispensable en la pareja, es indispensable en la familia, es indispensable en la sociedad. Nosotros los seres humanos no somos islas. Ya lo decían grandes pensadores del pasado, el ser humano es un animal social, en el sentido de que necesitamos de otras personas y podemos aportar a otras personas. Por eso, mis hermanos, necesitamos comunicación, porque la comunicación es el puente respetuoso que tendemos para realmente trabajar junto con otros en la búsqueda de un bien mayor. Y si hay una tarea que es importantísima en la familia, es crear y criar a seres humanos que sean capaces de comunicarse. No importa cuál sea la opción de vida que tome tu hijo o tu hija, la capacidad de comunicación es un verdadero requisito. Toda forma de liderazgo, toda forma de servicio, toda forma de trabajo en equipo, necesita comunicación. Pero entonces la pregunta es cómo se llega a una verdadera comunicación, qué podemos hacer para mejorar nuestra comunicación. Y es ahí donde entra esta enseñanza del final de este día. Vamos a partir de tres principios, tres principios básicos sobre la comunicación. Para quienes están tomando sus apuntes, ojalá sean más de los que tomaron la primera charla. Tres principios para una buena comunicación. El primer principio es muy sencillo. La comunicación no empieza cuando yo hablo, sino cuando yo escucho. La comunicación siempre requiere en primer lugar escuchar. Y donde más solemos equivocarnos es precisamente en la falta de escucha. A veces no escuchamos porque estamos demasiado metidos en nuestro propio mundo y en nuestros propios problemas. A veces no escuchamos porque creemos que ya conocemos a las demás personas. Y eso pasa también en la familia. Ves a tu hijo como de mal genio y entonces dices, Ah, yo ya lo conozco, ese siempre es de mal genio, ya yo sé cómo es. Y ya no le prestas atención, gravísimo, gravísimo. No basta con decir, es que él es así. Ahí está otra vez la hija y me la encontré y estaba como triste, como depresiva, pero ella es así. No digas eso, no digas eso. No partas de la base de que ya conoces y que ya sabes y que ya él es así, ya ella es así. Una cosa que a mí me aterra mucho en este país donde lamentablemente se han presentado tantos casos de masacres y de personas que entran disparando. Y en escuelas también sucede, llegan ahí, entra una persona y empieza a disparar. Y muchas veces después de matar varias personas, ya cuando los arrinconan, entonces se suicidan. Son tragedias terribles que han sucedido muchas veces en los Estados Unidos de América. Pero ¿saben qué es lo que más me duele de esas noticias? Que luego entrevistan a los compañeros de clase y dicen, Sí, él era como un poco callado. Era como un poco raro, pero ahí, eso era lo que sabíamos. No lo conocían en realidad. Y aún más, hay casos donde los mismos papás no saben cómo son sus hijos, ni qué ideas tienen sus hijos, ni qué miedos tienen sus hijos. Por eso el primer deber de la comunicación es el deber de la escucha. Y escuchar significa estar siempre abierto para conocer quién es en realidad la otra persona. Además, no se te olvide algo. Todos estamos de camino. Todos estamos en una evolución. Todos vamos avanzando. Y eso, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no somos iguales todo el tiempo. No pienses que porque tú conocías a tu hija cuando tenía 11 años, ya conoces a tu hija cuando tiene 15 años. En el hombre, pero todavía más en la mujer, entre los 11 y los 15 años suele haber cambios muy, muy fuertes. Y tú no partas de la base de que si ya la conoces, ah, esa es la misma hija mía. No, 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 espérate, que la gente cambia. Y cambian sus preocupaciones. A veces los cambian de salón de clase. Mucha gente no sabe lo que puede influir en un niño o en una niña un cambio de salón. Ustedes saben que hay un problema a nivel mundial que se llama el bullying. Que a veces se traduce en español como matoneo. El bullying es la violencia que se experimenta por parte de los pares, los que están al mismo nivel. Por ejemplo, un muchacho dentro del colegio, con sus compañeros, lo humillan, lo marginan, lo desprecian. Y muchos papás no saben que les está pasando eso a los hijos. Hay muchos hijos que sienten miedo de comunicar a los papás. ¿Por qué? Porque como el papá siempre tiene tantos problemas en la cabeza cuando llega el hijo y dice, Papá, no quiero ir al colegio. Pero deje de tonterías, usted va al colegio y se acabó, ¿entendió? Momento, tú no sabes por qué te dice eso. Puede ser simple pereza, pero puede ser que haya algo grave. Una situación que se está presentando, más en escuelas y colegios de Europa que en América, pero también pasa en América, es que ese matoneo y esa violencia llega a veces a la cuestión sexual. Y eso es muy serio. Es muy serio. La violencia que a veces se despierta es muy seria. Hay muchos problemas de violaciones y muchos problemas de lo que dicen molestar, pero molestar en el sentido de tocamientos y de cosas vulgares que suceden entre pares en el mismo colegio. Por eso los papás no pueden suponer que si el hijo está triste es porque está triste, y si está callado es porque está callado, y si está de mal genio es porque está de mal genio. No, no, atén siempre esta pregunta, ¿qué es lo que hace que mi hijo esté así? ¿Por qué mi hija está así? Esas preguntas hay que hacerlas. Por eso el primer principio es, la comunicación no empieza cuando yo hablo, la comunicación empieza cuando yo escucho. Y hay que saber escuchar, y para saber escuchar muchas veces hay que saber preguntar. Preguntas a veces muy sencillas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahí en el... ¿Te ha gustado? ¿Te cambiaron de curso? Sí mamá, me cambiaron de curso. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo mal? Inmediatamente se te tiene que encender una alarma. Que tu hijo te diga que se siente mal. ¿Por qué? Espérate. Puede haber algo grave ahí. En algunas escuelas, sobre todo sucede en escuelas públicas, hay problemas de drogas que son muy serios. Y hay presión de los compañeros para que se distribuya la droga, o para que se fume la droga, o para que se consuma la droga. Y tú no sabes si tu hijo está sufriendo esa clase de presión. Hoy los muchachos y las niñas están sufriendo una presión que nosotros los mayores no teníamos cuando estábamos a esa edad. Presiones en cuanto a la droga, presiones en cuanto al sexo, presiones afectivas. Presiones muy fuertes. Entonces, primer principio en la comunicación. Tener una buena comunicación no significa simplemente que yo sé hablar. Y yo sí les digo las cosas. Yo sí le digo y le hablo claro a mi hijo. ¿Pero lo conoces? ¿Sabes lo que está viviendo? Segundo principio importantísimo. La comunicación no es un proceso automático. A veces la comunicación puede darse de una manera, vamos a llamarla espontánea. Pero tú no partas de la base de que si mi hijo tiene problemas ya me dirá. Tú no partas de la base de que las cosas se dan solas. No siempre se dan solas. Te repito, hay problemas que toman mucha fuerza en el corazón de los hijos. Hay problemas que toman mucha fuerza en el corazón de las hijas, del esposo, de la esposa. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que se den las circunstancias. Mira, lamentablemente, digo que es una cosa de lamentar. Nuestra vida moderna es muy agitada. Realmente hay muchas personas que llevan un horario que es corriendo todo el tiempo. Ayer hablábamos de eso cuando mencionamos el tema del descanso. Y por supuesto que si en una pareja ambos están trabajando y tienen que estar corriendo todo el día. Cuando llega la noche lo único que quieren es ver un poco de televisión, dormir, descansar. Porque mañana toca otro día pesadísimo. Ten cuidado. El tiempo no sale. El tiempo es como un animalito tímido. El tiempo no sale solo, hay que sacarlo. Y la comunicación necesita tiempo. No se da de una manera automática. La comunicación necesita tiempo. Escúchenme las parejas. Ustedes como pareja necesitan tiempo para ustedes. Ustedes como pareja. A veces una razón por la que la pareja no tiene buena comunicación. Es porque siempre están hablando de los hijos o siempre están con los hijos. A todas horas los hijos. Y por supuesto que los hijos casi que son la razón de ser de los papás cuando tienen mucho amor. Pero es que la pareja también tiene que hablar entre ellos. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo te sientes? Porque ese hombre que tienes a tu lado no es simplemente una máquina de hacer dólares. No es simplemente el cuidador de tus hijos. No es simplemente el instructor o la autoridad o el jefe de la casa. Es un ser humano que también tiene cansancio. Que también tiene anhelos. También tiene temores. También tiene problemas. Y lo mismo esa esposa que tienes no es simplemente una máquina reproductora que te da hijos. No es simplemente un descanso o una oportunidad para la intimidad. Esa mujer que tienes a tu lado también tiene anhelos, preocupaciones, miedos, búsquedas. Entonces, entonces la comunicación supone eso. Supone sacar tiempo. Ten en cuenta una cosa. Para hablar los temas más profundos y los que más están afectando la vida de un hijo tuyo, tiene que haber un espacio en el que tú estés a solas con tu hijo. Especialmente cuando se presentan problemas de bullying, de esta violencia entre iguales. Cuando se presentan problemas de bullying, una de las consecuencias que esto trae es que los hijos se vuelven muy tímidos para hablar de sus cosas porque sienten que son ridículos. Allí donde se presenta bullying o matoneo, como se dice en algunos países, es decir, esta violencia, una de las cosas que le meten en la cabeza al niño o a la niña a la que están humillando es tú no mereces hablar, tu opinión no importa, tú eres ridícula, tú eres fea, tú eres sucia, tú hueles mal, tú no nos importas, tú no cabes. Todo eso destruye terriblemente la psicología de una niña. Y esto hace que la niña no quiera hablar. Así que el primer síntoma de preocupación para una mamá tiene que ser que el hijo no quiera hablar, que la hija no quiera hablar. Pero por favor nunca los hagas hablar en público, porque tú no sabes lo que está viviendo esa persona y a veces por el solo hecho de que estén los otros hermanos, hace que el niño o la niña no se pueda expresar porque se va a sentir más ridículo todavía. Conozco el caso de un niño que lo maltrataban mucho a sus compañeros y como suele suceder, que esto no debería ser así, pero así pasaba, entonces lo maltrataban y decían que ese no era varón, que ese era más bien como una niña, tú eres como una niña y eres una niña tonta y una niña cobarde. Y así lo insultaban. Y este muchacho estaba muy humillado, pero entonces él sentía que si él se quejaba, eso era volverse todavía más niña. ¿Sí ven la trampa? Entonces el niño no se quejaba y no hablaba con los papás, porque él sentía que si él se quejaba con los papás y él les decía a los papás, eso era todavía mostrar que era más débil y que era más niña, entonces no hablaba. Y entonces van entrando como en una especie de espiral las personas que están sufriendo estos problemas, van entrando en una especie de espiral. Una espiral como cuando un avión está herido de muerte y está cayendo. Entonces el primer principio de la comunicación es hay que saber escuchar y hay que buscar escuchar. La comunicación no empieza cuando yo hablo, la comunicación empieza cuando yo escucho. El segundo principio es las cosas no se dan automáticamente, hay que buscarlas, buscarlas. Y tienes que buscar una comunicación a solas, en un ambiente de acogida. Tal vez haya que hacer alguna corrección a tu hijo, tal vez haya que corregirle algo a tu hija, pero antes de la corrección tiene que venir la escucha y la certeza de que ese hijo se va a poder expresar abiertamente. Tú no te imaginas el trabajo que es para un niño, por ejemplo, decir, es que en el colegio me humillan mucho y siempre me dicen que yo soy como una niña, pero yo no quería decirte esto, porque si yo te decía esto yo me sentía como más niña todavía. Y este es un problema muy grave que viven algunos niños. Entonces, segundo principio, la comunicación no se da automáticamente, hay que buscarla. Tercer principio básico. Ten en cuenta que la comunicación no es solamente verbal, no son solamente las palabras. Antes de que tu hijo abra la boca, antes de que abra la boca, ya sus actitudes están hablando. O sea que hay que aprender a leer los gestos, las actitudes, los cambios de comportamiento, los tonos de voz, si la persona se esconde o no se esconde. Esas cosas hay que aprender a leerlas. La comunicación no es solamente verbal. Esto en cuanto a lo que esos hijos o ese esposo o esa esposa, por decirlo así, están transmitiendo, haciendo la comparación con una emisora que está transmitiendo. Pero ten en cuenta una cosa, además de lo que otras personas están transmitiendo, tú pregúntate cuál es el lenguaje que tú transmites. Entonces, ¿cómo es tu comunicación no verbal? Esto es muy importante. Los papás, las mamás, han de buscar tener muchos caminos de comunicación con los hijos. Muchos. No solamente las palabras. Tu hijo se siente cómodo si tú le das un abrazo. Tu hijo se siente cómodo sentado a tu lado, por ejemplo, viendo una película. Tu hija se siente cómoda si se recuesta en tu regazo, en tu pecho. Una primera señal de distancia es un cambio en el lenguaje físico. Si tu hija, por ejemplo, es una persona que con mucha confianza te trataba, se recostaba, te abrazaba y de repente como que está demasiado metida en sus cosas, como que evita el contacto físico, esa puede ser una señal preocupante. Pero también tú mira cómo es tu lenguaje físico. Cómo es tu tono de voz. Una cosa que a mí me preocupa mucho, es un error que solemos cometer nosotros los hombres. Cuando nosotros hablamos con nuestros amigos y con la gente que conocemos y con los que son así como de nuestra confianza, entonces tenemos un tono de voz. Pero cuando yo le voy a hablar a mi hijo, ahí cambia el tono de voz. En cambio, cuando le estoy hablando a mi amigo, pero le hablo al hijo. Entonces, eso de que la única, el único tono de voz que yo utilizo con el hijo es el tono sargento, eso está mal. ¿Cuál es la riqueza de nuestro tono de voz? ¿Cuál es la riqueza de nuestra expresión facial? Muchas veces cuando las personas ya de adultas llegan al psicólogo, entonces los psicólogos, las psicólogas hacen preguntas elementales, pero muy importantes. Usted recuerda que su papá le haya abrazado y un número muy grande de personas dicen yo no me acuerdo que mi papá me haya dado un abrazo. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo para los hombres, gravísimo para las mujeres! Ustedes saben que la principal causa de los errores de pareja en las mujeres es buscar en otros hombres lo que el papá nunca les dio. Lo primero que suelen buscar muchas muchachas, muchas jovencitas, lo primero que suelen buscar en los novios, sobre todo en los primeros novios, es un reemplazo de lo que el papá no dio. El papá siempre era serio, entonces buscan un novio que sea chistoso, que sea nice, que sea funny, funny to be with. Una persona con la que sea agradable estar, con la que sea, es muy importante. Oye, ¿tu hija te ha oído reír? Papá, tienes que hacerte esa pregunta. ¿Tu hija sabe cómo eres tú cuando te ríes? ¿Alguna vez tu hija te ha visto reír hasta que te salen lágrimas de los ojos? Eso es muy importante, ¿por qué tus amigos sí pueden ver eso y tus hijos no? Entonces, atención, atención con el tema de la comunicación, los tres principios básicos los repito. Primero, la comunicación no empieza cuando hablo, sino cuando escucho. Segundo, la comunicación no es solamente verbal. Y tercero, ah no, espérate, lo segundo es que la comunicación no es automática. Primero, que tengo que empezar por escuchar. Segundo, no es automática. Y tercero, no es solamente verbal. ¿Cómo son nuestros gestos? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Y cómo leemos nosotros los gestos y las actitudes de otras personas? Bueno, esos son los tres principios básicos de la comunicación. Tres principios que nos van a servir mucho. Igualmente, por favor, en la pareja esto tiene una enorme importancia. Una enorme importancia. Usualmente las mujeres son más expresivas que nosotros. Usualmente, que nosotros los hombres. Yo quiero pedir con todo cariño a los hombres, sean más expresivos con las mujeres. Más expresivos. Es muy importante esto. Sobre todo, no olviden palabras que todos necesitamos. Incluyendo, por supuesto, esa mujer que está a tu lado. Las palabras de elogio, de cariño, de ternura. No las olviden. Lo dijimos ayer y tengo que repetirlo hoy. No olviden esas palabras. Son importantes. Se los digo porque tal vez la mujer que usted tiene al lado no se atreve a decírselo, caballero. Una mujer se siente muy mal. Muy, muy mal. Cuando usted solamente la busca para el momento de la intimidad. Se siente muy mal. ¿Sabe por qué? Porque se siente usada. Las palabras de ternura, las palabras de cariño, las palabras de cercanía, las palabras chistosas. Es muy interesante que en una encuesta que hicieron aquí en Estados Unidos, les preguntaban a un gran número de jovencitas de la edad del college. Les preguntaban sobre las cualidades que querían de sus novios, de sus amigos, de una posible pareja que tuvieran. Y un porcentaje altísimo de estas muchachas dijeron, yo quiero a alguien que sea divertido. Alguien que me haga reír. Puede parecer muy superficial. Alguien diría, no, pero que, o sea, mejor dicho, contratemos payasos, pues. Entonces tendré que hacer curso de payaso, pues, para poder gustarle a mi esposa. Mira, no es eso. Lo que sucede es que si no existe el buen humor, si no existe la risa, si no existe el chiste, si todo es serio, entonces en el fondo lo que se siente es como si todo el día se estuvieran cumpliendo instrucciones. Entonces no tengo un esposo, tengo un capataz, tengo un jefe. Y como muchas mujeres trabajan, entonces salen del trabajo donde tienen un jefe que les da instrucciones y llegan a la casa donde hay otro jefe. Y eso de salir de un jefe para el otro jefe para la otra jefe, eso es muy aburrido. Acuérdate que decíamos con la palabra adelante, decíamos que una de las cosas necesarias era el descanso y el descanso es ese poder divertirse juntos, es muy importante. Bueno, ya tenemos los principios básicos de la comunicación, pero ahora viene un punto importante. Así como hay una diferencia entre oír y escuchar, también hay una diferencia entre entender y comprender. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Cuando nosotros decimos que una persona simplemente nos está oyendo, eso puede ser como se oye la lluvia, ¿no? Cuando decimos me está escuchando, quiere decir ya me puso cuidado. Hay diferencia entre oír y escuchar. Pero atención, también hay diferencia entre entender y comprender. Y aquí apareció otra de las Cs. Porque acuérdate que estamos en la charla de las tres Cs. ¿Quién se acuerda cuáles son las tres Cs? Comprender es una, o comprensión. Compasión es otra. Comunicación es otra. Ya hemos hablado de la comunicación y vamos a seguir con el tema de la comunicación porque eso es lo más importante en esta charla. Pero ahora estamos entrando con la C de la comprensión. ¿Cuál es la diferencia entre entender y comprender? Desde el punto de vista intelectual no hay diferencia. Por eso un profesor dice, bueno, se ha llegado a un buen nivel de comprensión de tal tema. Desde el punto de vista intelectual no hay diferencia. Pero cuando nosotros le decimos a una persona, cuando le decimos a un amigo, a una amiga, o cuando en la familia se dicen, tú comprendes lo que me está pasando, ahí hay una diferencia. Es una diferencia sutil, pero muy importante. No es lo mismo tú entiendes que decir, tú comprendes. Comprender es un verbo que implica un poco más. ¿Qué es lo nuevo que trae el verbo comprender? El verbo comprender trae una conexión emocional. El verbo entender es puramente, o es sobre todo, un verbo que tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con las razones. Entonces, yo puedo entender lo que hace una persona, y sin embargo estoy totalmente en desacuerdo con lo que esa persona hace. En cambio, el comprender usualmente tiene una nota adicional. Esa nota adicional es como una conexión que ya no es solamente de ideas, no es solamente de la cabeza, sino es una conexión en el plano de la emoción, el sentimiento. Cuando nos sentimos comprendidos, yo sé que tú me comprendes. Entonces, esa expresión está indicando, no solamente tú entiendes mis ideas, o tú entiendes mis motivos, sino quiere decir, yo sé que tu corazón enlaza con mi corazón. Yo sé que tú sabes qué es lo que estoy viviendo. Por eso el verbo comprender es muy importante. ¿A dónde vamos con esto? A que la verdadera comunicación no es simplemente un asunto de oír, sino un asunto de escuchar. Y no es simplemente un asunto de entender, sino un asunto de comprender. Y el comprender supone esa apertura emocional. Fíjate que esta también es la diferencia entre un jefe y un verdadero papá o un verdadero esposo. El jefe simplemente se mueve en el plano de entender. Entendió lo que tiene que hacer, ya sabe lo que tiene que hacer, entiende el reglamento, ya sabe cuáles son las reglas de juego. Eso es lo que le toca a un jefe. Pero también nosotros necesitamos un poco más que eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos también ser comprendidos. Y comprensión es lo que nosotros esperamos especialmente cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, cuando llegamos a lo más íntimo de nuestros deseos, cuando llegamos a las preocupaciones más fuertes, a los miedos, a las frustraciones. Por eso, si se quiere tener una verdadera comunicación, no basta con oír, hay que escuchar. Y no basta con entender, hay que saber comprender. Pero entonces viene la pregunta, ¿y cómo llega uno a esa conexión emocional? Ya sabemos que para poder comprender es necesaria una conexión emocional, pero ¿cómo puedo yo conectar emocionalmente con otra persona? La respuesta es esta. Nosotros conectamos emocionalmente con otras personas cuando empezamos a conocer de cerca ¿Cuáles son sus luchas? Sus miedos, sus dolores, sus heridas, sus búsquedas. Es decir, aquellas preguntas que definen lo que hace única a cada persona. Esas preguntas. Fíjate que cuando se dan instrucciones y cuando se espera simplemente que la gente entienda las instrucciones, esas instrucciones son iguales para todo el mundo. El caso típico es el del comandante dentro del ejército. Tenemos que llegar a esa colina, el camino que vamos a tomar es esto, vamos a salir a tal hora, no nos podemos dejar ver del enemigo. Esas son instrucciones. Y son iguales para todo el mundo. Pero cuando nosotros decimos que queremos ser comprendidos, es que queremos que se tomen en cuenta las circunstancias absolutamente únicas de nuestra propia vida. Yo creo que eso es lo que describe hermosamente aquella canción que dice Me has mirado a los ojos sonriendo Has dicho mi nombre. Así nos ama Jesús. Jesús no solamente nos ama en bloque o en general. Jesús te ama, te conoce y te ama en tu circunstancia específica. Con tu historia, con tus miedos, con tu cansancio, con tu búsqueda, con tu esperanza, con tus heridas. Eso es lo que hace que el amor de Jesús sea absolutamente irreemplazable. Y eso es lo que hace entre otras razones que yo creo que todos nosotros sintamos una gratitud enorme por las mamás. ¿Por qué? Porque la mamá tiene buen conocimiento del detalle de mi vida. Si yo por ejemplo estaba buscando un trabajo y al fin no me lo dieron, hay una persona que seguramente sabe cuánto me duele eso. Mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá sabe cuánto deseaba yo ese trabajo. Mi mamá sabe lo que ese trabajo quería decir para mí. O tal vez un buen amigo que yo tenga. O tal vez el esposo o la esposa. Eso es llegar a comprender. Llegar a comprender es asomarse a lo que hace absolutamente único a ese hombre, a esa mujer, a ese niño que es tu hijo, que es tu hija. Y eso supone preguntas como las siguientes y doy algunos ejemplos. Preguntas como estas. Los miedos. ¿A qué le tiene miedo tu hijo? No, mi hijo es Juan sin miedo. No, tu hijo le tiene miedo algo. ¿A qué le tiene miedo tu hijo? ¿A qué le tiene miedo tu hija? Por ejemplo, una cosa que nos sucede muchísimo a nosotros los hombres es que tenemos un miedo espantoso a hacer el ridículo. Por eso nosotros nos reprimimos tanto. Por eso hay tanta gente que conserva una cara como de pasaporte todo el día. ¿No han visto esas personas que tienen cara de pasaporte todo el día? Como si le estuviera sacando una foto. Solo falta que diga aquí FBI 03-48-75. ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué tienes esa seriedad? ¿Por qué te mantienes tan tieso? Una razón es porque no quiero hacer el ridículo. Entonces, la seriedad en el fondo para muchas personas es un mecanismo de defensa. ¿Qué quiere decirle? ¿Tiene miedo algo? No, yo soy Juan sin miedo, yo para eso voy al gimnasio, yo puedo levantar 230 libras, yo soy un verdadero campeón, soy un atleta muy completo. Todo lo que tú quieras, tienes fuerza y yo no voy a pelear contigo. Por supuesto que no, me ganas, por supuesto que me ganas. Yo sé que tú no me tienes miedo a mí, pero hay otros miedos en tu vida. ¿Cuáles son tus miedos? Un miedo típico de los hombres es el miedo al ridículo. Un miedo típico de las mujeres es no me van a querer, me van a abandonar, me voy a quedar sola. Son miedos, miedos típicos. Y a veces los papás no captan esto. Yo conocí el caso de un papá que le salió una oportunidad de trabajo fantástica, pero a no sé cuántas millas de donde estaba viviendo. Y como dicen algunas veces en México, a él le pareció muy fácil, él vio muy fácil, pues nos vamos para allá. Un colegio es un colegio. Que estudien aquí o que estudien a 600 millas o a 2.500 millas, colegio es colegio. Para él no era problema. Él simplemente estaba pensando en vamos a mejorar las entradas económicas, hay mejores perspectivas de ascenso. Ese es un factor importante, eso cuenta. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante. Pero resulta que había un personaje en esa familia, en esa barca, a mí me gusta comparar la familia con una barca, en esa barca había un personaje que estaba destrozado por dentro. Resulta que una de las hijas que ya llevaba dos o tres colegios, por fin había encontrado un buen grupo de amigas y entonces si me voy a 700 millas de distancia, ¿qué va a pasar con mis amigas? Yo no estoy diciendo que entonces no se puede hacer ese traslado porque entonces la niña va a perder sus amigas y entonces las amigas de la niña es lo primero que tiene que estar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por favor tomes conciencia de que en una familia cada persona vive el drama de otra manera y comprender es darse cuenta qué implica esta mudanza. Nos vamos a mudar para ese hombre qué significaba. Pues sí, dejo unos colegas, dejo unos compañeros de trabajo y encuentro otros. Ya, ¿cuál es el problema? Para él no era problema pero para la hija sí. Entonces, comprender es asomarse al mundo de esa chiquita y entender que para ella esa es una ruptura bárbara, dolorosísima. No significa que no se vaya a hacer la mudanza, seguramente sí toca hacerla. Pero si tú comprendes lo que está viviendo tu hija, seguramente vas a tratarla de otra manera y la familia va a buscar cómo adaptarse para que ese sufrimiento y ese trauma sea menor. Lo que en todo caso no se puede hacer, lo que en todo caso no se debe hacer es simplemente pasar como una aplanadora por encima de los sentimientos de la hija y decir, pues aquí nos vamos porque nos vamos y mejor dicho nos fuimos y se acabó. No. Hay que comprender lo que está viviendo él, lo que está viviendo ella. El hecho de que tú tengas el timón de tu barco por eso dije que en la charla de la autoridad también hay que darle este complemento de la comprensión y de la compasión y de la comunicación que son las tres C's. Hay que darle este complemento porque tú no sabes lo que le duele a cada persona. Mira, en los tiempos en los que estamos viviendo hay muchos muchachos que tienen conflictos de identidad sexual pero no se sienten capaces de hablar eso con el papá porque resulta que el papá la imagen que irradia es la de que él es el macho remacho mero macho y entonces que a mí me salga un hijo con que no es tan macho como su papá que es macho remacho contra macho super macho le parece la peor de las humillaciones. Hay que comprender lo que están viviendo. Mira, muchos muchachos pasan por tiempos muy serios de inseguridad inseguridad afectiva muchos muchachos y muchas muchachas tienen tremenda inseguridad por su propio cuerpo les parece que su cuerpo es demasiado largo demasiado feo demasiado moreno demasiado blanco sufren ay, pero ¿quién va a sufrir por eso? ¿qué va a sufrir uno por eso? está sufriendo comprender que es es entender que esa persona es distinta a mí que lo que le hace sufrir a mi hijo no es lo mismo que me hace sufrir a mí probablemente a mí ya se me olvidó cuando yo me preocupaba por esas cosas casi siempre nosotros los hombres cuando ya llegamos a una cierta edad lo que nos preocupa no es tanto vernos bonitos o vernos feos sino estar saludables es decir que no haya enfermedad que no haya un problema que no resulte uno que está dando una charla y le da un ataque y quedó la charla sin terminar eso es lo único que a uno le preocupa a uno le preocupa simplemente el bienestar la salud y que el cuerpo no ponga problemas pero para muchos muchachos y para muchas niñas el aspecto físico tiene una enorme importancia entonces comprender es asomarse a la escala de valores del otro no la mía sino que es lo que es importante para ese hijo para esa hija a que le tiene miedo que le duele les voy a confesar una cosa contar un pequeño dato autobiográfico figúrese que en mi casa les he dicho que nosotros fuimos cuatro hijos resulta que nosotros no tuvimos hermanas no hubo hermanas cuatro hijos varones y por eso yo creo que hay aspectos de la maduración de este amigo de ustedes de este servidor que a mi me parece que tardaron un poco en suceder por ejemplo yo tardé mucho tiempo en darme cuenta que los hombres y las mujeres evaluamos el tema del volumen y el tono de la voz de manera diferente para muchas niñas pero un número impresionante eso vine a descubrir con los años el famoso tonito el tonito el tono es casi más importante que lo que diga el papá el tono la manera como lo diga entonces no es lo mismo decir Claudia por favor recuerda que hoy te toca sacar la basura a decir Claudia por favor hoy te toca la basura no es lo mismo y uno de hombre dice pues si al fin y al cabo la misma bolsa basura la bolsa basura no va a ser ni más grande ni más chiquita porque me hablen duro porque me hablen pasito pero eso eres tú para un número impresionante de muchachas de jovencitas la manera como se lo digas tiene una importancia enorme ay pero que tontería pero que porque le dan tanta importancia a eso pero que que tanto que tono que como hablo que ay es que son melindrosas es que son mujeres tenían que hacer pues si es que son mujeres es que no son hombres entonces son distintas quiere decir eso que tenemos que acomodarnos en todo y entonces hay que decirle Claudita mi amor pequeñito te acuerdas la basura mi amor te acuerdas la basura no no quiere decir que tú tengas que pero se trata pero se trata de que comprendas es que acuérdate una cosa la comunicación no es solamente lo que tú dices es lo que la otra persona recibe y más interesa lo que la otra persona recibe porque eso es lo que realmente le va a quedar entonces ya aprendimos comprender que es comprender es entrar en el mundo de los valores las preocupaciones las heridas las búsquedas les digo una última cosa sobre esto el comprender te puedo asegurar que tú no sabes cuáles son las frases que han quedado más grabadas grabadas en la mente en el recuerdo de tus hijos de tus hijas y resulta que esas frases son importantísimas importantísimas ay no hija usted con esa antipatía no va a encontrar ni quien la vuelva a mirar esa es casi una maldición esa es casi una maldición usted no va a encontrar ni quien la vuelva a mirar ya dijimos que muchas mujeres tienen un tremendo temor me voy a quedar sola como un champiñón estaré sola 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 para siempre sola seré sola hay que ponerle un poco de drama al asunto entonces tú no sabes cuál es la frase que le queda grabada a la persona por eso las heridas los resentimientos las frustraciones no los puedes medir con tu escala hay que asomarse a esa otra persona a todos nos cuesta trabajo esto a todos nos cuesta trabajo un muchacho que llevaba semanas y semanas entrenándose para un gran partido de fútbol era el gran partido de fútbol porque lo escogieron para el equipo de fútbol estamos hablando de fútbol americano porque estamos en el país del fútbol americano yo les confieso que yo no entiendo nada de ese juego nada para mí es un poco de gente que se pone unos rellenos en los hombros y que el deporte consiste en darle duro al otro yo no entiendo ese juego pero ese soy yo que soy un ignorante entonces este muchacho llevaba semanas entrenando para el gran match el gran partido y resulta que cuatro días antes del partido le empieza una tos una fiebre un dolor en la garganta dos días antes del partido la fiebre sigue subiendo malestar general un dolor espantoso que no se le quita casi con nada es decir este hombre el día del partido está en lo peor de una infección o de una gripa o de algo que le dio si cualquiera puede decir bueno pues un partido más un partido menos tú no sabes lo que le dolió a ese muchacho no haber podido ir a ese partido para ti que tienes otras preocupaciones que tienes que pagar la renta que tienes que pagar la luz el agua el teléfono para ti que tienes otras preocupaciones un partido no es nada pero para él esa es la pregunta básica de la comprensión la pregunta básica de la comprensión es cuánto le duele esto a esta persona qué significa para ella y si no nos hacemos ese tipo de preguntas jamás llegaremos a la verdadera comprensión comprender es eso es asomarse al mundo de la otra persona y hacerse la pregunta desde dentro de la otra persona y aquí llegamos a la última C y también a la última parte de nuestra charla cuando nos asomamos al mundo de la otra persona con mucha frecuencia lo que encontramos es que es necesaria la compasión ahí viene la compasión porque si para mí yo digo mira ay pues un partido que un partido es otro partido ya vendrá otro partido ya no le ponga tanto problema a eso procure más bien mejorarse hijo y ya ya pasó ya no haga más drama eso es lo que tú dices pero ahora yo te cuento una cosa ahora yo te cuento una cosa a él realmente le dolió muchísimo eso que sucedió y fue una frustración muy grande porque él sabe que ese es el único campeonato de ese año y ese era el partido decisivo para clasificar o no clasificar y en la mente de este chico cuando su equipo perdió él sintió yo hubiera podido ayudar conmigo no hubieran perdido puede que sea mentira puede que sea mentira él tampoco es la gran estrella el gran jugador tal vez hubieran perdido de todas maneras pero para él sentir que perdieron y que él no pudo ni siquiera salir a la cancha eso le duele porque ahora sabe que le toca esperar todo un año entonces cuando uno se asoma a ese tipo de dolores cuando uno se da cuenta lo que duelen las cosas en las distintas personas es ahí donde entra la palabra compasión fíjate que compasión no es simplemente pobretear o lastimear como dicen en otras partes a las personas no es simplemente decir ay pobrecito pobrecito como sufre no no es un asunto de palabras es llegar a darse cuenta que si que si hay dolor que si hay preocupación que no es fácil que le cuesta trabajo es entender eso yo siempre doy ejemplos de los papás hacia los hijos pero gracias a Dios tenemos aquí un grupo de gente joven también y tenemos niños y niñas oigan niños y niñas muchachos muchachas ustedes también pueden aplicar esto que estamos diciendo ustedes también acostúmbrense desde pequeños a que ustedes también pueden comprender hay que comprender al papá hay que comprender a la mamá hay que comprender que hay cosas muy duras y muy difíciles que pasan los papás también los hijos tienen que acostumbrarse desde pequeños a practicar sentimientos de misericordia entiende que la vida que ha sufrido tu papá o la vida que ha sufrido tu mamá es muy fuerte hace unos meses estuve en Francia por unos asuntos académicos y una pareja de latinoamericanos nos invitaron a varios sacerdotes y entre ellos a mi para una cena muy especial era una casa muy bonita no muy grande pero muy bien arreglada y realmente una comida muy elegante muy bien servida con mucho amor y con mucho gusto como suelen hacer las cosas en Francia ellos llevan no se cuantos años viviendo allá hacia el final de la comida el papá empezó a contarnos la historia de como llegaron ellos a Francia el papá estaba contándonos eso y los hijos estaban ahí los dos hijos estaban ahí y el papá contaba lo que le tocó hacer al principio él no sabía el idioma él no sabía francés parece que al principio como a veces sucede nadie debe juzgar eso llegaron de manera ilegal y duraron muchos años ilegales y luego buscando cómo legalizar su permanencia son historias que conocemos también por supuesto en esta parte del mundo y me llamó tanto la atención y me pareció tan hermoso estos hijos eran adolescentes no sé adivinar yo no soy bueno para adivinar las edades pero ya eran mayorcitos jovencitos un muchacho y una chica y estaban oyendo al papá que contaba todo lo que tuvieron que vivir el dinero que perdieron los empleos a veces humillantes o casi humillantes que tuvo que aceptar y cuando una persona no tiene sus papeles en regla a veces la explotan a veces la maltratan porque saben que no le queda fácil quejarse ni acudir a la justicia todo lo que vivió ese papá y yo miraba no solamente lo que este hombre nos estaba contando y no solamente lo miraba a él sino que miraba a los hijos y me gustó tanto ver esa mirada de esos hijos que tomaban conciencia seguramente no era la primera vez que el papá contaba esa historia pero tomaban conciencia oye cuánto ha sufrido mi papá para que hoy tengamos lo que tenemos así que los hijos también tienen que ejercitar estos verbos los hijos también tienen que comprender a los papás es que tú como naciste en este país aplicando aquí a las cosas de Estados Unidos y como tú has ido a la escuela pública desde que eres muy chiquito para ti no es un problema pasar del inglés al español del español al inglés quizás es una dificultad para tus papás si tu papá no tiene el nivel de inglés que tú tienes es porque tu papá no estaba aquí cuando era niño tu papá estaba en otra parte y si tuvo que venir aquí tuvo que venir sufriendo muchísimas veces muchas veces vino sufriendo y tuvo que tragarse sus lágrimas porque te amaba y porque quería que tú estuvieras mejor entonces los hijos tienen que aprender a valorar eso y tienen que comprender a los papás porque me parece una terrible injusticia la que cometen algunos muchachos que cuando llegan a su adolescencia y tienen un inglés perfecto perfecto simplemente perfecto y se sienten desgraciados porque sus padres no tienen ese nivel de inglés y se sienten avergonzados de sus papás porque los papás no tienen el mejor nivel del inglés ¿sabes por qué tu papá no tiene el mejor nivel del inglés? porque tenía que estar trabajando 12, 13, 14 horas al día para que tú tuvieras lo que tú tienes entonces es importante que los hijos jamás se avergüencen de los papás y es importante que los hijos vivan agradecidos con los sacrificios que han hecho los papás y es importante que los hijos no escondan a los papás porque es muy duro pasar una vida de humillación en el país donde estuvieron pasar una vida de humillación por las situaciones legales y después pasar una vida de humillación porque los hijos se avergüenzan de los papás o sea que esto de la comprensión y esto de la comunicación es de ida y vuelta es para todos los papás tienen que aprender a comprender y a ponerse en el lugar de los hijos pero por favor por favor por favor por favor los hijos aprendan a comprender lo que viven los papás las vidas de sus papás y las vidas de sus mamás no han sido vidas fáciles muchos de ellos han tenido que sufrir muchísimo y si no pueden en este momento ser lo que ustedes son es porque ellos entregaron una parte importante de su vida para que ustedes lograran lo que están logrando así que hay que vivir agradecidos y así tenemos que llegar en la familia tenemos que llegar a que todos aprendemos a comprenderlos a que todos entendemos que la lucha es dura dura muy dura es dura la lucha para los niños y para los jóvenes es dura la lucha para los papás y para las mamás y te digo una cosa también la gente de aquí también a ellos hay que saber comprenderlos también a ellos no es tan fácil y los problemas que viven las familias nativas las familias de norteamericanos son problemas muy dolorosos eso nos enseña Jesucristo quiero terminar con un pasaje de la escritura acuerda de lo que nos dice el evangelio cuando Jesús estaba buscando un lugar tranquilo y apartado para estar con sus discípulos y se fueron para un lugar que ellos creían que estaba muy tranquilo pero la gente la gente se dio cuenta hacia donde iba Jesús y se fueron corriendo para allá y cuando se bajaron de la barca ya estaban ahí otra vez los enfermos otra vez los posesos otra vez los pecadores a Jesús lo perseguía la gente lo necesitaban no lo perseguían solamente para sacarse fotos no selfies lo buscaban porque lo necesitaban y sabes lo que dice Jesús y este pasaje lo vas a encontrar tú en tu Biblia sabes lo que dice Jesús se me conmueven las entrañas porque están como ovejas sin pastor si queremos hermanos llegar a familias que tengan una verdadera comunicación tiene que haber autoridad pero tiene que haber compasión y todos tenemos que entender que la vida muchas veces es difícil pero que si aprendemos a escucharnos a entendernos a comprendernos a amarnos entonces salimos adelante mi mensaje final es así de sencillo así de sencillo dale un espacio al amor al amor que conoce comprende y compadece dale un espacio al amor en tu familia dale un espacio a Jesús en tu familia vamos a ponernos de pies para hacer una oración final para pedir estos dones y sobre todo mis hermanos para que este lenguaje el lenguaje de la compasión y de la comprensión se extienda también entre nosotros luego vamos a tener después del descanso para la comida vamos a tener un rato de oración de intercesión y sabes que vamos a pedir que no solamente cada familia se llene de amor sino que nosotros aprendamos a conocernos unos con otros y aprendamos a aceptarnos y aprendamos a perdonarnos estoy tan feliz de ver como ha crecido la comunidad hispana en este lugar tenemos que ser como una familia todos nosotros como una familia donde aprendemos a querernos a escucharnos y donde dejamos que el amor misericordioso de Cristo encuentre su posada Jesús regala bendición sobre esta asamblea Jesús ilumina nuestros corazones con tu gracia preciosa ilumina nuestros corazones con el don de tu divino espíritu envía sobre nosotros ese espíritu que renueve la faz de la tierra que renueve nuestros corazones que nos haga capaces de agradecer el bien que hemos recibido de sanar el mal que ha llegado a nuestras vidas y de trabajar con empeño para el mayor bien de nuestras familias y de toda nuestra comunidad gracias 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 señor jesucristo por favor repiten después de mi señor jesús hoy nos presentamos como una sola familia y te pedimos la abundancia de tu espíritu santo para llegar a conocernos para llegar a entendernos para llegar a comprendernos y para saber tener misericordia con todos en ti está nuestra esperanza y a ti elevamos nuestra alabanza amén que quien le yes me nie ¡Gracias!